Hoy estamos aquí continuando nuestra visita a las instituciones propias y hoy es una institución que en estos momentos probablemente es una de las instituciones más vitales para el difícil momento en que se encuentra la comunidad. Si algo va a necesitar la comunidad en los meses que se avecinan es sin duda Consejo, Consejo Económico y Consejo Social. Nos vamos a enfrentar a una crisis económica y social muy importante y necesitamos la opinión de los mejores, necesitamos el Consejo de los mejores. Y para eso es bueno pensar fuera de la caja, no hacer siempre las mismas cosas. No es un momento de inercias, no es un momento de continuar las mismas políticas, las mismas maneras de hacer las cosas. Lo hemos dicho muchas veces, es un momento en el cual tenemos que pararnos y salirnos de esta caja y escuchar a la mejor gente de nuestra comunidad, a nuestros universitarios, a nuestros empresarios, a la gente puntera y pedirles consejos sobre cómo nos vamos a enfrentar a un mundo que ha cambiado, que ha cambiado definitivamente y que las decisiones que tomemos en los próximos meses dependen del futuro de nuestros ciudadanos, de nuestros hijos, el futuro económico de esta comunidad. Por eso pensamos que es importante contar con el Consejo Económico y Social, pero también es importante hacer un cambio, hacer un cambio que sea importante, que sea radical y que nos permita abrirnos a esa escucha que hemos pedido en otras instituciones, que hemos pedido en el diálogo social o que hemos pedido a otras circunstancias. Es el momento de escuchar a la gente y de tomar decisiones valientes, decisiones arriesgadas, porque la situación no es ni para la inercia ni para los cobardes. Es un momento para la gente que tiene ideas, que tiene cabeza y que tiene valor. Y de todo eso hemos estado hablando hoy y esta mañana. Quiero agradecer la visita institucional que ha girado al Consejo Económico y Social el señor vicepresidente de la Junta de Castilla y León. El Consejo Económico y Social es por definición del Estatuto de Autonomía de Castilla y León un órgano de consulta, de asesoramiento, de emisión de propuestas, fundamentalmente a las Cortes de Castilla y León y a la Junta de Castilla y León. La reunión de trabajo de hoy ha sido especialmente productiva. Son muchas las iniciativas, las respuestas que se deben dar desde la sociedad, desde las organizaciones, desde los expertos y expertas en esta difícil situación que atravesamos. Una situación muy difícil desde la perspectiva sanitaria, que también lo es y cada vez se va agravando más por el paso del tiempo, desde la perspectiva económica, social, empresarial y laboral. La coordinación, el trabajo conjunto de esta institución que está al servicio de la sociedad, que está al servicio de nuestro gobierno autonómico, es fundamental. Este es un ámbito de participación, de participación social y coincido con el vicepresidente en que debe ser potenciada esa participación. La presencia de las organizaciones más relevantes de nuestra comunidad, la presencia de expertos internos y externos en la configuración de documentos, de nuevas líneas políticas, de nuevas orientaciones estratégicas. Este es un momento que requiere respuestas importantes, respuestas que lleven a cambios y a transformaciones profundas, porque la propia Unión Europea lo está demandando, porque nuestro sistema económico productivo y de protección social va a necesitar un amplio cambio y es sin duda el momento de la participación social para formular esas propuestas, porque cuanto más se conoce la realidad, mejor puede ser el diagnóstico y mejor puede ser también la solución que se alcance. Estamos en una situación que requiere el compromiso de todos, institucional, personal, de la ciudadanía en su conjunto y sin duda este trabajo del Consejo Económico y Social al servicio de las políticas de progreso, de mejora, de productividad y de protección social en la comunidad autónoma de Castilla y León será nuestra dedicación más importante desde el presente hacia el futuro.